Calibo es una correduría de seguros aragonesa con 30 años de historia y una cartera con más de 35.000 clientes. Miguel de las Morenas, consejero delegado de Calibo, buenos días. Buenos días. Bueno, en Calibo hay 35 profesionales dedicados a asesorar a sus clientes sobre las mejores soluciones aseguradoras, adaptándolo a las pólizas a cada una de sus necesidades y haciendo un seguimiento constante de esas pólizas para que estén todo el tiempo actualizadas. Trabajan para todos los ámbitos, desde particulares, pequeñas empresas, pero también grandes corporaciones. Y hay algunas áreas en las que se han especializado tanto que se han convertido en líderes absolutos a nivel nacional. Se me ocurre, por ejemplo, la alfalfa o incluso las mascotas. Sí, son dos curiosidades de la empresa. Las mascotas, que tradicionalmente venimos comercializando desde hace ya también más de 25 años. Es una que nació además por casualidad. Y en este momento somos líderes a nivel nacional en este segmento. Y a mí cuando me preguntan, ¿qué es eso del seguro para mascota? Pues es traducido el seguro de enfermedad o de salud para los animales. Y luego, el otro tema que me comentas es el del alfalfa. Ahí sin duda somos los líderes, entre otras cosas porque estamos trabajando en exclusiva a nivel nacional. Es decir, el único producto que en este momento se trabaja en España lo tenemos nosotros. Ha habido una compañía valiente que se ha atrevido a entrar en este segmento. Además, en Aragón, en el Valle del Ebro principalmente, se concentra el 80% de la producción de la alfalfa. Y nosotros llegamos a toda España. Es decir, que este para nosotros también es un negocio muy importante. Y en Calibo tienen además un equipo encargado para todo lo que son clientes empresariales, profesionales, con todo tipo de servicios que van desde seguros multirriesgo, por supuesto, a asistencia en viaje, responsabilidad civil profesional, todos los ámbitos. Sí. Nosotros tocamos todos los ámbitos. Tenemos un equipo especializado para empresas, para grandes corporaciones, para administraciones públicas, para colegios profesionales, asociaciones profesionales. Es decir, el equipo está preparado para que cada uno toque y trabaje la parte del negocio que se le asigna. Al equipo de Calibo, además, le apoya un equipo jurídico y un equipo de ingeniería. Son equipos externos, pero muy ligados a la empresa, sin los cuales no se podría trabajar hoy en día. Es decir, en nuestro equipo interno se tiene que apoyar muchas veces en los abogados, se tiene que apoyar en ingenieros para dar soluciones. Sobre todo, no tanto cuando hacemos la contratación del cliente, sino cuando surge el problema. En ese momento es cuando necesitamos el apoyo de verdaderos profesionales. Además, se han propuesto entre sus objetivos ahora ser líderes también en una modalidad muy específica, que es la gestión de seguros de crédito y caución para empresas. Incluso creo que han orientado también su plantilla hacia ese ámbito. Efectivamente, además hoy nos acompaña aquí el responsable de esta nueva sección, en Calibo. Este es un tema importantísimo, sobre todo en las circunstancias actuales en las que nos encontramos. Asegurar todo lo que sea la exportación y las ventas de las empresas y, sobre todo, la financiación. El profesional que se incorpora en este momento puede aportar mucho en el tema de financiación para empresas. Y ese es un poco el motivo, encontrar siempre esos cauces comerciales que nos diferencien. Sobre todo lo que buscamos es diferenciarnos de nuestra competencia. Yo creo que en el sector industrial, en Aragón concretamente, en Zaragoza en particular, nos diferenciamos por la categoría de nuestros profesionales. También nos acompaño aquí a Óscar Sanz, que es el responsable del departamento de empresas. Y de verdad que este es un departamento que se diferencia del resto de nuestra competencia aquí en nuestra zona. En esa relación que tiene Calibo con las empresas, con sus clientes del ámbito empresarial, también destaca desde hace más de una década la revista Panorama Empresarial, muy enfocada al mundo empresarial de todo Aragón. Pero ahora además creo que han lanzado una nueva página web, un portal, se llama elgurudeloseguros.com, que también está dirigido a ese tipo de público para que encuentre toda la información, me imagino, relacionada con las aseguradoras. Sí, la revista, que nació hace ya 10 años, ya vamos a sacar el número 41 próximamente. Llevamos, lógicamente, por los acontecimientos recientes, un número de retraso. Es para nosotros un orgullo contar con esta publicación. Además, solamente existe en Aragón, por lo menos en Zaragoza, una revista similar dirigida al mundo empresarial. O sea, que somos dos valientes aquí haciendo una publicación dirigida al mundo empresarial y además en papel, que es lo que nos interesa. Esta revista, conscientemente, la hacemos en papel para que esté depositada en los despachos de los CEOs, de los directores generales, los gerentes de las empresas. En cuanto al gurú de los seguros, bueno, pues es otro invento. Con la digitalización en este momento de todos los sectores y muy especialmente del sector seguros, donde los profesionales de los seguros pueden encontrar sus soluciones. Es decir, en esta página tenemos más de 200 soluciones para dar cobertura a infinidad de coberturas de seguro. Es decir, desde asistencia en viaje, que se puede contratar en directo, por ejemplo, a cualquier tema de ciberprotección, de responsabilidad civil para los gerentes y directores generales. Es decir, es amplísima y, ya te digo, esto es un invento muy reciente que vamos a seguir modificando para que incluso se pueda hacer ya la contratación online de cualquier tipo de actividad. Bueno, para acabar, me gustaría preguntarle cómo ha afectado toda esta situación, la pandemia, las restricciones de movilidad, el confinamiento a Calibo, a la correduría de seguros. Supongo que habrán tenido obstáculos, pero también a lo mejor se ha abierto alguna nueva oportunidad. Sí. Bueno, nosotros hemos sido actividad esencial, por lo tanto, estábamos autorizados a trabajar desde el primer día. Es decir, nuestras instalaciones podrían haber estado abiertas. Lo que hicimos fue todo lo contrario. Mandamos a la gente a casa, teletrabajamos y estuvimos aproximadamente dos meses trabajando desde casa. Ha sido un hándicap. La verdad es que en el mundo asegurador no se verán los resultados. Es decir, nosotros vamos con varios meses de retraso en función de lo que vaya ocurriendo en el mundo empresarial. Si las empresas tiran para adelante, no notaremos mucho la caída de negocio. Si las empresas estancan o caen un poco o caen mucho, pues nosotros iremos detrás. Es decir, que nuestra actividad va muy ligada a las facturaciones de las empresas. ¿Se nos ha abierto alguna oportunidad? Sí, se nos ha abierto alguna oportunidad con algún tipo de negocio, con todo el tema de ciberprotección, por ejemplo, se nos ha abierto una oportunidad, porque han sido múltiples y variados los ataques que se han producido en estas últimas fechas. Y ese es un sector, por ejemplo, que nos va a dar alguna oportunidad. Bueno, pues muchas gracias, Miguel de las Morenas, consejero delegado de Calio. Muy bien, encantado. Gracias.